Hola, ¿cómo están? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y en este caso vamos con el nuevo contenido de la semana ya disponible, gente. Tenemos nuevas ejecuciones, una por héroe, así que vamos a verlo al completo, vamos a ver todas las ejecuciones del tirón estandarte de Larry. Se saca... ¡Oh, Dios mío, qué dolor! Se saca un estandarte... Creo que lo va en la espalda y lo ha dejado reventado al pobre Ryder. Flecha en la cabeza de la pacificadora. ¡Oh, Dios! ¡Lol! Creo que hasta ahora no había nada como esto. Se ha sacado una mini ballesta. Fugilismo. ¡Lol, qué bueno! Vale, me ha gustado cómo ha utilizado el escudo del conquistador ahí. Ya era hora de utilizar el escudo de esa manera en una ejecución. Golpe final. ¡Toma! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ha salido volando el cadáver! ¡Lo puede tirar! Hace falta valor. Centurión. ¡Madre mía! ¡Muerte de película, eh! ¡Hostia! De momento buenísimas todas hasta ahora, gente. Las boleadoras, rosas y diversión. ¡Wow! Han tirado rosas ahí. Como si estuviese en la arena, ¿no? Hasta la empuñadura. Eso me da que... ¡Wow! ¡Wow! Tajo sobre tajo. Pensé que le iba a meter la espada hasta la empuñadura, por si me hagan así. Una trampa nórdica. Saca un cepo. ¡No! Madre mía, gente. O sea, lo que duele un cepo no me lo quiero imaginar en el cuello, la cabeza ahí metida. A base de chispas. ¡Otro explosivo, tú! ¡Pero que se han vuelto locos! ¡Mira lo noche, eh! ¡Que iba de rodillas! ¡Wow! ¡Madre mía, la garganta! ¡Lul, lul! ¡El ruido que está haciendo! Madre mía, se han vuelto locos, gente. Con las ejecuciones esta temporada. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué dices? Bueno, creo que la gente que juega a Celta va a estar muy contenta con esa ejecución retirada. Sí, sí. Empujón y para afuera también. Bueno, está guapo. Está guapo el detalle de tirarme fuera. Pero desde el momento la de la semana no es de las más brutales, eh. Y yo tiro a nórdica. Otra vez el cepo. No, por favor. ¡Oh! ¡Qué dolor! Es que me lo estoy imaginando. Yudoka. La ha dejado blau. ¡No! ¡A bocajarro! ¡Madre mía! Es finita la flecha, eh. Tenía poco grosor. Lanzar y patear. ¡Yee! Vale. Pues nada, tenemos ejecuciones a Tutiplen para tirar fuera del escenario. Rimbombante. Otro con explosiva. ¡Y un arco! Vale. Y tira fuera también. El Sugoki ha dicho, yo quiero tener todas las ejecuciones de todo el mundo juntas en una, por favor. La de la Nogusi ha desaparecido. Imagino que la ha tirado también fuera. La ha tirado a su casa dando vueltas. El Shinobi. La de Shinobi no me ha llamado muchísimo comparado con las demás, eh. ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué pinchito moruno! ¡What the fuck! El Aramu se le ha salido en la cabeza también. ¡Quieto Kiri! ¡Oh! Bastante guapa, eh. Con el efecto espectral. Jirufan-san. ¡Oh! ¡Venga ya la chulería! ¿Qué dices, loco? ¡Madre mía! ¡Qué larga es esta ejecución! ¡Lol! ¡Qué guapísima la del Tiandi! ¡Guelpe de Golondrina Ignea! ¡Tracatrán! ¡Guau! Yo es que todavía estoy flipando con la del Tiandi, eh. Administración Ambar. ¿Me lo llevas? ¡Venga! ¡Kabum! Y fuera del escenario también. ¡Saulín máximo! ¡Patadita! ¡What! ¡What! ¿Qué dices? ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ya! ¡Guau! ¿Qué dices, loco? La del Saulín también se les ha ido de las manos, gente. Se han vuelto locos, se han vuelto locos. Bueno, gente, pues hasta aquí este breve vídeo. De momento el primero de muchos de los que voy a estar trayendo a lo largo del día y del fin de semana relacionado con todo el nuevo contenido que tenemos para esta tercera temporada. Espero que os haya molado el vídeo, como siempre. Y si así, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con For Honor. Por favor, dejadme en comentarios cuál ha sido para vosotros vuestro top 3 de mejores ejecuciones. O sea, hay un montón de ellas que han sido brutales. Pues dejadme cuáles son las que más os han molado. Ya sabéis, mi Twitter, arroba JugoGames, donde voy informando de todas las novedades y los vídeos que voy subiendo. He dicho todo esto, gente. Me despido por ahora y hasta la próxima. Adiós.